¿Ya viste? Nombraron a Marta como presidenta. Propongo a Sofía como regidora de Hacienda, porque es honesta y responsable. Oye, eres tú. Si te eligen, ¿vas a aceptar el cargo? No sé. Es decisión de la Asamblea. Pero si me eligen, ya seremos más mujeres. Tienes razón. Creo que nuestra participación beneficia a la comunidad. Si te nombran, cuenta con todo mi apoyo. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.